El relleno sanitario pertenece territorialmente a la Villa de Sachila, pero administrativamente a Oaxaca de Juárez, aclaró el edil Raciel Vale López. Tratamos de establecer líneas de coordinación, sin embargo, en muchas de las decisiones es el municipio citadino quien tiene la posibilidad de avanzar o de pausar alguna de esas decisiones. Recordó que fue por un acuerdo al que llegaron ambos ayuntamientos hace aproximadamente 30 años que en la colonia El Renacimiento se depositarían las toneladas de desechos debido a su aumento. 17 hectáreas se prestaron a cambio de que fuera administrado por el municipio de Oaxaca de Juárez. Pasó poco tiempo para que se fueran agregando más municipios, hasta llegar a los 22 que actualmente tiran cerca de 900 toneladas de basura. Y es que anteriormente los residuos orgánicos e inorgánicos se tiraban en el espacio conocido ahora como Parque del Amor. Hace más de ocho años, sin que el municipio de ese entonces José Antonio Hernández Fraguas lo evitara. Pero en caso de que Oaxaca de Juárez no encontrara los papeles que avalen que ellos son dueños de esta tierra, será el comisario ejidal de la Villa de Sachila quien decidirá las posibles soluciones a esta invasión, consideró el municipio. Ahora que está Javier Villacaña, la organización ha tenido comunicación directa con el presidente de Oaxaca, al parecer están buscando la documentación que permita primero certificar que ese predio o esas seis hectáreas pertenecen realmente a la ciudad de Oaxaca. Si no es así, si no se encuentran o si simplemente no se puede acreditar, esas hectáreas serían o estarían todavía bajo facultad de nuestro comisario ejidal y tendría que ser él quien planteara también una ruta de solución. Y es que estas hectáreas se tienen que ocupar dentro de dos años como máximo, porque es entonces cuando terminará la vida útil del actual tiradero. Para minorar la cantidad de desechos y la contaminación en este basurero, el municipio resaltó que la actual administración impulsó y puso en práctica la importancia de reciclar su basura y ocuparla orgánica como abono para ser otorgado a la población. Bueno, pues en nuestro caso lo que tratamos de hacer es de generar el menor ingreso al tiradero, separando nuestra basura, el residuo orgánico lo convertimos en composta, el residuo inorgánico hay una parte, un porcentaje que se intenta colocar también en las zonas de reciclaje, en las empresas que utilizan este material y ya lo que de plano no tenga destino útil, digamos, eso sí se ingresa al tiradero. Con imágenes de Pablo Cruz y José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco. ¡Gracias!